¿Tú crees que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se llevan bien? ¿Se quieren? ¿Se empatizan? No. ¿Se necesitan? Se necesitan. O sea, las alianzas en este tipo de gobiernos y más de ese signo ideológico obedecen a un carácter estrictamente utilitario. Eso de que van a salir, de que reculó, sí, reculó para los periodistas que estaban ahí, pero entre ellos deben lanzarse puñales con ligas en los comités, ¿cómo se le llaman? En los consejos de ministros y en esa reunión. Pero, odiándose así, y lo de odiarse es una metáfora, se necesitan. Y por necesitarse van a mantenerse unidos. Así como el ejemplo que yo te pongo a veces de la garrapata agarrada así, así van a permanecer. Entonces, no se espere nada de ese tipo de declaraciones. Yo creo que hay cosas que... Yo escuché atentamente a Carlos Cuesta. Yo insisto, la Rusia de hoy no es la Unión Soviética, ni de lejos. No es la Unión Soviética. Y hay cosas que se dicen porque nos arrastran los medios, hay cosas que se dicen porque están de moda, pero si tú me preguntas a mí, no es una cuestión de no a la guerra. En mi tierra decimos, en pelea de tigre no se mete burro pollino. Entonces, si tú me preguntas, ¿mandarle armas a Ucrania? No. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque se lo exige la Unión Europea. Porque lo que hablamos aquí la otra vez, cuando hablamos de la Blas de Leso y del Meteoro, que se habían ido maniobras antes, si tú formas parte del club, tienes que cumplir con los requisitos que te imponen el club. Pero creo que son uno o dos...